Ya estamos aquí, de regreso, y sin duda la revista informativa de la UNA y Zona Franca están muy contentas, están sin duda de manteles largos por recibir al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, a Carlos Navarrete Ruiz, guanajuatense de origen, pero ya un guanajuatense nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Muy contento de venir a mi tierra, Arnoldo, de saludar a mis compañeros dirigentes del PRD y de platicar contigo de muchos temas que están en la palestra nacional y también en el Estado. Bueno, ya no me voy a regresar, quiero aprovechar mucho el tiempo contigo a todo lo que ha venido pasando. El contexto lo tenemos todos. ¿Cómo está el PRD en este momento? O sea, ¿qué pasa después de Iguala, de Ayotzinapa? ¿Qué pasa frente a la elección que se viene para renovar el Congreso? ¿Qué pasa en este PRD que además tuvo un pacto por México con un presidente, que hoy está en serios problemas por el viejo motivo mexicano que no logramos superar de la corrupción? ¿Cuál es el papel del partido que diriges en todo esto, Carlos? Primero te digo cómo veo al país y luego te digo cómo veo al PRD. El país cambió en tres meses. El gobierno del presidente Peña Nieto pasó de la gloria al infierno en 26 días. ¿Y el PRD que tú asumiste en esos días? Y el PRD ha pasado por una pesadilla durante estos 100 días. La peor crisis que hemos enfrentado en 25 años. Y me tocó a mí como dirigente. O sea, el día que tú tomabas posesión y protestabas, tú no tenías ninguna idea de lo que... Absolutamente ninguna. Tu plan era otro. Yo me preparé y gané una elección contundentemente, 73% de los votos, en una elección donde participaron más de dos millones de periodistas. Estabamos en excelentes condiciones. Y la noche del 4 de octubre, en que fui elegido por el Consejo Nacional, aparece con toda la fuerza el tema Iguala y Cocula. Y desde entonces he vivido una pesadilla terrible. Que ya en diciembre pasó otra etapa y en enero seguimos en otra etapa, pero ahí está el tema. Y el presidente Peña Nieto... Y las lecciones del tema, ¿no, Carlos? Las lecciones del tema. Que se me harían más importantes que el tema. Las lecciones. Este país tiene debilidades institucionales brutales. No es verdad que el crimen organizado está replegado. No es verdad que haya territorios ya controlados por el Estado mexicano. No. En Guerrero, en el Estado de México, en Michoacán, aparecen ahí territorios controlados por los delincuentes. Pero a nosotros nos ocurrió una desgracia. Por primera vez, en 25 años, un alcalde elegido por vía PRD le demostraron nexos con el narcotráfico y una desgracia. Muchachos de una escuela normal, rural, en Guerrero, como víctimas. Abarca no era un PRD sesórico. Era un agente que venía de fuera. Y ustedes lo cobijan. ¿Es así? El PRD cometió el grave error de hacer candidato a un personaje que cuando fue postulado nadie decía nada. Pero en dos años terminó involucrado con delincuentes terribles en esa zona. A ver, yo miría un poco más atrás, Carlos. ¿Cómo valoras la estrategia de la que emerge, por ejemplo, Ángela Aguirre? O sea, aliarse con el Partido de Acción Nacional para conseguir ganar elecciones. El viejo tema. ¿Qué importa más? ¿El poder o el proyecto? Porque creo que allí está un poco el origen también de algo que... No diría que la causa inmediata, pero sí el marco en el que se producen todas estas cosas. Tienes razón. Durante muchos años el PRD privilegió... Pongamos candidatos competitivos, no importa de dónde vengan. Es más, Berto Castillo acuñó una frase. No veamos de dónde venimos, sino a dónde vamos para ponernos de acuerdo. Y con esa política... Referido en su momento a la izquierda, porque eran muchas corrientes que se leen. Referido a la izquierda, pero luego un presidente de Naciones del PRD, que ahora es dirigente de otro partido, Andrés Manuel López Obrador, acuñó otra frase. Los candidatos los propone el partido, los gobernantes los vigila el pueblo. No nos metamos. Y con esa política de hagan lo que quieran, miren dónde estamos parados ahora. La elección ha sido muy dramática y muy costosa. Sé muy bien que dirijo un partido que está enfrentando una situación de crisis interna, que tenemos que limpiar la casa, tenemos que perfilar nuestra propuesta política, tenemos que poner de pie el PRD desde los territorios, y tenemos que cerrar la puerta para que no se nos cuele ningún otro parecido al de Guerrero. O cercano. O cercano. Hablamos del país, o sea, parece que el gran tema es la ética, pero la ética siempre ha estado en los discursos, eso no lo dijo Miguel de la Madrid, dijo la renovación moral, hemos venido una tras otra. ¿Cómo traducirlo a una cuestión que de veras impacte, que de veras produzca cambios? No es un asunto de conductas personales, es un asunto de funcionamiento de instituciones. Ahorita está a debate el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Se va a caminar por ahí, Carlos. No vemos a los priistas muy decididos, vemos a los panistas muy oportunistas, aprovechando el tema hacia afuera sin revisar sus propios fierros en la lumbre. El PRD parece vulnerado ante esta posición porque lo paralizaron estos 60 días de los que hablas. ¿Sí puede cambiar el país en lo que viene, en esta coyuntura electoral, o nada más van a ganar un poco más de tiempo? Yo creo que si el presidente hizo gabinete, si el PAN, si el PRD, si el PRI, si los demás partidos no entendemos que algo cambió en el país a partir de lo de Iguala y a partir de los señalamientos de las casas, no entendemos nada. Yo noto, Arnondo, una decepción ciudadana, una irritación ciudadana, que por cierto las encuestas dicen que empezando el año apenas el 32% de los electores dicen que es muy seguro que vayan a votar, 32%. Y veo a todos los partidos cuestionados y veo a un gobierno federal que el primero de septiembre estaba en la euforia, ya logramos la reforma, vamos a crecimiento económico, vamos a dar un ganón al país y apenas 26 días después se le descompuso todo. Yo creo que es el momento de que todos reconozcamos que las cosas como van, no van bien y que tenemos que cambiar entre todos y que hay que lograr otra vez los acuerdos básicos para blindar al Estado mexicano de este deterioro en que se encuentra. Te pongo un ejemplo. Yo creo que hay que construir un acuerdo con el PAN, con el PRI, con los demás partidos para impedir que los delincuentes tengan candidatos por la vía de cualquier partido en la elección próxima y si hay riesgos, en ciertas zonas hay riesgos. Yo creo que hay que buscar cómo ponemos un dique para que eso no pase. A ver, pero vamos un poco a ciertas cosas que están ahí y no podemos dejarlas de lado. El tema del financiamiento. Hace mucho tiempo que los topes de campaña son irreales, son ilusorios. Los partidos se gastan mucho más que lo que dicen los topes. Y hay un doble discurso terrible, alegremente. Por un lado se presentan las cuentas para el tope y por otro lado se consigue dinero a raudarles de donde se pueda empresarios, etcétera, para sufragar los gastos de campaña. Y si el otro partido lo hace, pues yo tengo que hacerlo porque si no quedo con una desventaja competitiva. ¿Se podrá arrojar luz sobre eso? ¿Podremos de veras levantar ese velo de complicidades de todos los partidos políticos para decir hagamos algo serio esto? ¿Esto no puede seguir pasando o no? Mira, Arnoldo. Porque por ahí se cuelan los que tú dices. El fruto podrido de la democratización mexicana es el dinero que por abajo de la mesa entran las campañas. Estoy totalmente consciente de ello. Es una especie de enloquecimiento de los candidatos en campaña de ver cómo consiguen recursos de donde sea y como sea. Porque el de enfrente lo está consiguiendo. Tienes razón. Algo tenemos que hacer, mucho tenemos que hacer. Yo estoy aplicando una medida. Mira, no voy a recibir ni un centavo del INE para campaña directamente. No quiero su dinero. Que ellos administren. Yo les digo cómo lo gastamos por distrito, cuánto en propaganda, cuánto en actos, cuánto en estructura y que ellos paguen. Si lo hace el PRD es bueno, pero si no lo hacen los otros partidos sirve de muy poco. Porque mis candidatos van a empezar a desesperarse de que los tengo totalmente limitados mientras que el PAN y el PRI meten carretadas de dinero en las campañas. Ese es un tema. Segundo tema, yo creo que el gabinete del presidente Peña Nieto y el propio presidente deben hacer un alto en el camino también. Les van a estar administrando cada mes o cada 15 días otra casa y otra casa y otra casa. Y el deterioro de la imagen del gobierno es enorme. Tienen que reconocerlo. Un sistema de transparencia es obligado. Del gobierno de la oposición, no es lo más que digo que del gobierno de todos. Porque la decisión ciudadana es grande. Pareciera que no pasa nada, pero el presidente ya no fue a la voz. Y no fue por esto. Porque no quería que le sacaran el tema ya. Pero se lo sacan los periódicos norteamericanos. Pero el gobierno está paralizado también. Lo veo pegado a la pared, lo veo sin capacidad de iniciativa. Y empiezo a levantar la ceja porque le están administrando la filtración de casas desde los periódicos de Estados Unidos, que luego rebotan aquí en México. ¿Eso qué es? Tienen que abrir la transparencia, tienen que mostrar lo que tienen, tienen que dar la cara, tienen que establecer un acuerdo de a ver, lo que se tenga, adelante. Hay posibilidades para otro nuevo pacto. Con estas urgencias en particular. Porque dijiste hablar con el PAN, hablar con el PRI. Digo, significaría establecer ciertos acuerdos. Ya no propagandísticamente como pacto, pero sí como un frente frente a los problemas que están pasando. Acuerdos específicos de protección de candidaturas, sí creo. Te adelanto una cosa. En cierta zona de Guerrero, Tierra Caliente, del Estado de México y de Michoacán, es urgente un acuerdo del gobierno federal con los principales partidos para impedir que los delincuentes atrapen candidaturas rojas, amarillas o azules. O morenas o de otro color, turquesas, de cualquier color. Porque los delincuentes están listos para apropiarse otra vez de los presidentes municipales. Ya pasamos por esa, hay que impedirlo. Y si para eso hay que sentarse a acordarlo, yo estoy dispuesto a sentarme a acordarlo. Ya empezamos, por cierto, las conversaciones. Ya estamos sobre el tiempo, porque los candidatos están por salir. Carlos, otro tema. ¿Este Congreso alcanza a hacer cosas? ¿Alcanza todavía a revisar los pendientes o hay que ir al próximo? Y si es así, los candidatos a diputados son fundamentales. Mi impresión, conociendo el Congreso como funciona, es que los tres meses próximos cerrarán tres, cuatro temas pendientes y se acabó la legislatura. Todo está en septiembre, con una nueva composición política, por cierto. Y sí, la calidad de los diputados que lleguen va a ser muy importante para retomar una agenda que queda pendiente en el Congreso. La sangría que viene sufriendo de militantes PRDistas, de grandes nombres, de peso histórico, ¿cómo deja al PRD? ¿Es grave? ¿Es propagandística? ¿Es mediática? ¿Cómo lo estás valorando tú internamente? Lo que parece no es, pero da la impresión de que sí es. ¿Te lo están administrando? Me lo están administrando con una estrategia política, además. Llevo 28 renuncias, Armando, las llevo contabilizadas, 28. Empezando por Cárdenas. Cárdenas, dos senadores, tres ahora con Alejandro Encinas, algunos funcionarios de menor nivel, algunos dirigentes estatales, 28. Pero parece que son muchas. En todas partes me dicen, ¿qué pasa con la desbandada del PRD? Y muchas son de ocho columnas. Algunas son de ocho columnas que además no pasa nada. Hay gente que tenía 10 años sin estar activo en el PRD y ahora tiene su día de gloria renunciando públicamente. Como si eso fuera la gran noticia. Pero no me alegro de las renuncias, por supuesto, porque algunas de ellas no son de proporciones menores. Sin embargo, tengo confianza en que el PRDismo, 2 millones 40 mil que están activos en el PRD, saquen la casta, saquen los principios, saquen el coraje y se pongan de pie. Y trabajemos entre todos para ir a reencontrarnos con nuestros electores ahí donde tenemos que hacerlo. ¿Preves consecuencias electorales de esta situación que han vivido, de esta crisis a partir de Iguala? Preveo que va a haber una recomposición de las fuerzas políticas en junio. El esquema de tres partidos grandes, tres medianos y cuatro rozando la falta de registro, creo que va a modificarse. Yo creo que los electores mexicanos, los que vayan a votar, así sea en el 32, el 35%, van a hacer una recomposición en donde espero que el PRD salga bien librado. Estoy trabajando por ello. Bueno, ahora Guanajuato, vamos a revisar. Mi tierra. Vemos una situación política también de crisis de las otras fuerzas políticas. El PRI tuvo que ir en León después del gran éxito de 2012 por un candidato externo, un expanista, para tratar de salvar un poco sus posibilidades competitivas. El PAN también se metió en un lío terrible y acaba de terminar con un dedazo de un candidato que hace tres o cuatro meses decía que no quería nada con la candidatura. Pero no vemos al PRD. Vemos que están, ya te leí la entrevista que hiciste muy temprano, avalando la posibilidad de que Guillermo Romo, el diputado, parece que expirista, ya pudiera ser una opción. Bueno, hay ahí gente que somos críticas con respecto a eso. Sobre todo porque no sentimos que en medio de lo que están planteando las otras fuerzas, muy confundidas en sí, la gran área de oportunidad que se abriría para un tercer protagonista puede ser aprovechada por gente así. Pero bueno, ¿cómo estás leyendo esto? Es León, 25% de la población del Estado. Es una ciudad que ya cambió de manos una vez, después de 24 años de hegemonía. No merecería más atención del PRD. Merece más atención y merece de otros personajes, pero hay los que hay, Arnoldo. Coincido con tu diagnóstico. Hoy la mañana saludé al doctor Córdoba, por cierto, ahí en una estación de televisión. Y sé que desde el Palacio de Gobierno pusieron a un personaje al frente del PAN porque andan desesperados. Y también sé que los PRIistas... Carlos Medina salió de su catacumba para otra vez hacer campaña. ¿Va a ser candidato a algo? A síndico, en la planilla de Héctor López. No cabe duda que la añoranza del poder puede llegar a niveles extraordinarios. Regidor, presidente municipal, gobernador interino, senador de la República. Y su siguiente paso, síndico del Ayuntamiento. Yo creo que el siguiente interino va a ser quinto regidor de la planilla del PAN. Pero allá Carlos y su decisión. A ver, nosotros tenemos un personaje, el diputado Romo, que sé que es muy polémico en León. Es un hombre que no casa con los cartabones de los políticos leoneses normalmente. Yo digo una cosa, Armando. Si preguntamos, no nos equivocamos. Lo vamos a medir en encuestas. A ver cómo lo percibe la población leonesa. Qué tan serio, qué tan poco serio lo percibe. Qué tan cercano lo percibe. Y cómo lo califican los leoneses. A final de cuentas, con quien se va a someter a la prueba de la sobranza es con el electoral leonés. Y sí te digo una cosa. Todos los candidatos que tengan una polémica atrás de él van a pasar por el protocolo de investigación de su trayectoria, de sus patrimonios, de sus vinculaciones. No quiero ningún personaje en Guanajuato ni en el país vinculado con delincuencia y nada por el estilo. Si pasa la prueba del ácido y se lo ordenan y se lo ven bien, puede terminar como candidato a presidente municipal de PAN. Pero no es una prerrogativa de los partidos buscar la representación de los ciudadanos haciéndoles buenas propuestas. Te voy a decir una cosa. Cuauhtémoc, Blanco, el futbolista, es muy popular. Si lo mides en una encuesta, mucha gente va a decir que sí, que adelante. Pero es el político que puede gobernar una ciudad o que puede animar el debate político con nuevas ideas, con imaginación. Más cuando se está agotando tanto el debate. Pero era, Roldo. En un sistema democrático defectuoso como el que tenemos, quien dé quita son los electores, no los dirigentes partidarios. La otra opción es que yo tenga una lista de personajes y yo utilizaría a un académico, a un empresario de buen nivel, a un agente propositiva y los pondría de candidatos. Entonces, a lo mejor no sacan ni 10 mil votos en León. Tú mismo has dicho que está cambiando el panorama, que el país cambió, pero parece que los partidos no quieren cambiar. Siguen en la misma lógica de antes de Iguala. Es mi punto de vista. O sea, no merecería ese cambio. Sé lo que me estás diciendo, pero si los electores se equivoquen, se equivocan, que se equivoquen ellos en una dirigencia partidaria. Ahora, ¿qué me toca a mí? Ser muy cuidadoso de que no vayamos a tener personajes extraños o de origen raro o con apoyos quién sabe de dónde. Eso sí voy a ser muy cuidadoso. Lo demás, aceptación, conocimiento, opinión positiva, negativa, que los leoneses lo digan. Ya probaron al pan muchos años, se cansaron de ellos. Ya probaron a una presidenta municipal perista. Ya pasó la luna de miel y llegó la decepción. Ahora vienen nuevos personajes que la gente no decida. Yo los voy a medir, eso no tiene duda. Bueno, y el resto del Estado, ¿cómo lo estás viendo? La presencia en el Congreso, tienes tres diputados. Sí, confío que los vamos a mantener y quizás los podamos incrementar. Siguen apareciendo nuestras fortalezas en Acámbaro, en Uriangato, Moroleón, en Valle de Santiago, en San Miguel Allende. Siguen apareciendo nuestras dificultades en el corredor industrial. León, Irapuato, Celaya, Salamanca. Tenemos altibajos de presencia política, pero te adelanto una cosa. Hoy vamos a aplicar una ingeniería electoral de tiro de precisión. No vamos a ir a la fiesta tradicional de las elecciones sino a localizar a nuestros electores por municipio, sección y domicilio. Y el periodismo activo, que son 32 mil, son los que votaron en septiembre pasado, los vamos a desplegar en el territorio para que el contacto sea cara a cara. Hoy la campaña es buscarle el rostro a los electores en el domicilio donde viven. Ahí hay que mandarle la propuesta, ahí hay que presentar a los candidatos, ahí hay que animarlos a que voten. Carlos, también vemos, y con preocupación te lo digo, que muchas veces el PRD en el Congreso de Guanajuato, tú fuiste diputado en Guanajuato, hiciste grandes debates parlamentarios. De acuerdo, bien. Bueno, y quiero decirte que uno de tus compañeros diputados acaba de fallecer, Antonio Obregón Padilla. Ah, no sabía. Lo recordamos el otro día. Antonio Obregón, mis condolencias por eso. Recordando aquella sesión en la que pidió licencia a Velasco Ibarra y que Antonio Obregón Padilla se convirtió en el único que defendió al gobernador para que no renunciara de los PRI. Estás recordado. Tú eras diputado ahí. Un hombre con mucha experiencia legislativa. Le aprendí mucho. Hasta las bromas que me hacían legislativas. Sí, bueno, había un diálogo de inteligencias. Pero vemos preocupantemente a los perredistas votando muchas veces con el PAN, votando cosas importantes como, por ejemplo, la investigación del proyecto Escudo. Dos mil 700 millones de pesos a lo largo de seis años en una renta de un equipo que todo el mundo cuestiona porque además no está sirviendo para lo que dijeron que iba a servir y parece una adquisición hecha de manera muy opaca. El perde votando que esto no se investigue. No es esto muy anti-izquierda. No corren el riesgo de desdibujarse también en ese tipo de alianzas políticas. Sí, claro, por supuesto. Para nosotros es complicado ubicarnos en medio de una confrontación bipartidista en Guanajuato y en otros estados, Javisco es otro lugar, entre el PRI y el PAN. No terminamos de ubicar la posición perredista en temas torales. Entiendo esto. Ahora, el PRD tiene muchos frentes abiertos. Uno, hay estados bipartidistas PRI-PRD y otros estados bipartidistas PRI-PAN. Por cierto, Jalisco está rompiendo un nuevo fenómeno con otro partido, el movimiento ciudadano. Pero en Guanajuato me parece que el gran reto del PRD es cambiar su composición social y ubicar su nicho de oportunidad en medio de este bipartidismo PRI-PAN. y podrá ubicar un discurso que nos identifique. No es fácil, Armando, te lo puedo asegurar. Cada vez que vengo a Guanajuato me entero de muchas cosas y yo creo que el gran reto del PRD va a ser afincarse en sus fortalezas y perfilar una persona propia en medio de este encuentro y desencuentro entre dos partidos más grandes. Estás haciendo una gira nacional. ¿Cómo has encontrado el ánimo del PRD? No sé que estuviste en Jalisco. Ayer has estado en varios estados. ¿Qué te dicen? ¿Cómo ven desde acá, desde estos estados? Varios fenómenos. Empecé a caminar el 5 de enero y no he parado ni un día. Creo que ya se me notan las ojeras que traigo de andar recorriendo 14 estados. Pero me estoy encontrando con realidades muy diferentes. Primero, el PRD existe y ahí está en el territorio. Hemos instalado más de mil comités municipales. ¿No desmoralizados? No. Los veo preocupados. El PRD está preocupado. Está un poco impactado por la situación. Pero estoy logrando ponerlo de pie. A partir de ahora ningún dirigente en la poltrona no en el sillón. Todos al territorio. Todos a dar la cara. Todos a convocar a los electores a votar. Segundo, un ambiente es en la Ciudad de México y otro ambiente es en los estados. Son mundos diferentes. Voy a tener que salir más de la Ciudad de México porque allá es un gigantesco perón de medios, de columnas políticas y de chismes que a veces te consume. Tercero, el PRD tiene fortalezas y debilidades. Hay que hacer uso de las fortalezas. Y cuarto, cada estado es un mundo. No se parece a un estado a otro. Los factores locales cuentan. Entonces hay que tocar los temas locales y hacer política en el ámbito local que es diferente en cada lugar. De eso te vas a dedicar. Me voy a dedicar a eso. Estoy recorriendo los 12 estados donde el PRD acumula el 83% de sus votos. Guanajuato está ahí porque aunque tiene porcentajes de bordeando el 10%, el padrón es tan grande que impacta nacionalmente en la votación prevista. Luego voy a visitar los estados que tienen elección de gobernador. Después del 14 que elegimos los diputados federales me voy a Nuevo León, a Colima, Sonora, Campeche, Querétaro. ¿Vas a sostener alianzas con el PAN en algunas de estas contiendas estatales? Salvo dos excepciones parciales, Jalisco y Guerrero donde estamos en diálogo. En Jalisco ya concretamos la coalición, en Guerrero lo estamos platicando, en el resto vamos solos y en dos estados, San Luis y California Sur he logrado construir una coalición PRD-PT, Movimiento Ciudadano en las gobernaturas. Más de izquierda. Más de izquierda. ¿Te ves en algún momento? 135 distritos con el PT. Caminando con Morena, con Andrés Manuel López Obrador ¿hay posibilidades? Antes de junio no lo veo, entre otras cosas porque Andrés está cerrado totalmente, él va por sus votos. No creo que se le impide la ley en este momento. Y se le impide la ley, además tiene razón. Pero ni en Tabasco donde sí se podía quiso aliarse con el PRD. Vamos a ver cómo nos coloca el electorado en junio y en julio estaremos hablando de otro panorama hacia el 2018. Puede ser que la izquierda en su conjunto ande arriba del 20% de los votos. En su conjunto. Entonces eso nos va a tener que decir algo. ¿Reencuentro de las izquierdas después de junio? No lo descarto. Es altamente probable. Ni siquiera por decisión de los dirigentes sino por exigencia del electorado. Vamos a verlo. Lo que se veía aquí en Guanajuato y que te digo de la vinculación entre tus diputados y el PAN a nivel nacional preocupa también en el sentido de esta alianza con Enrique Peña Nieto. Tú me dijiste un día que tenemos que hacer valer nuestros votos, los votos que obtuvimos en 2012 y esto significa establecer también nuestras prioridades políticas para que sean contempladas. ¿Es conveniente mantener eso? Hoy no. ¿La segunda parte del sexenio cómo la prevés? Hoy no. ¿Esta bancada de izquierda sería más crítica? A ver, hay tiempos de acuerdos y tiempos de diferenciación y tiempos de desencuentros. Esta campaña es una campaña de posicionamiento de cada quien. Yo no tengo ningún interés en un acercamiento ni político ni de ninguna autorización con el presidente Peña Nieto. Es que cuida su partido. Nosotros cuidamos nuestro electorado y por lo tanto vamos a tener que ir más en una política de diferenciación, de crítica y de propuesta. Por cierto, este spot han comentado que nos lo bajan o lo quitan o nos censuran o volvemos a subir. Muy accidentado. Sentado un presidente gravísimo por parte del INE. nos han censurado dos veces. Por cierto, no sé si lo has visto. El nuevo spot que está haciendo que es el mismo trae una pantalla en negro que dice censurado, para que todo el mundo sepa que lo están censurando. Quitaron a López Obriga y a Telmex. Y a Televisa también. Y no se les puede tocar ni con el pétalo de una imagen. A ellos les encanta pegarle a todo el mundo pero cuando son mencionados se tiran al piso terribles. Y el INE ha cometido el grave error de aplicar la censura previa. Dos veces. Y ahora el spot que tiene el PRD está en una página en negro. Es que parece que esta reforma electoral ya está entrando en crisis. Demasiado rápido. Todavía no ocurre la elección, todavía no empieza. Es preocupante. Y el INE está en un reto gigantesco. No me gusta la actitud del INE. Me parece muy lamentable. Pero el PRD va a seguir en una situación de diferenciación con el gobierno porque además el país no va bien. El precio del petróleo le baja. La amenaza de un recorte presupuestal. El tema de la inseguridad que no ceja. El tema de las casas por todos lados. El gobierno echado para atrás. Bueno, no puedes tú ser consecuente con eso. Decir no, el país va bien. No va bien, evidentemente. Michoacán, retiraron al comisionado. ¿Ustedes intervinieron para eso? Lo pedimos. Reiteradamente lo pedimos. No digo que el comisionado no haya tenido buenos resultados en la parte inicial. Sí se venó Michoacán, sí acotó, pero en los últimos cuatro meses se enredó el comisionado. Ya andaba en política electoral, ya andaba en actos sociales, ya andaba apadrinando candidaturas, se le enredó los grupos armados civiles que empezaron a confrontarse entre sí. Ya era un hombre demasiado polémico en Michoacán. Yo celebro que el gobierno lo haya retirado. Es buena decisión. ¿Pueden ganar Michoacán, Carlos? Podemos ganar Michoacán y Guerrero. Son estados muy competidos. Hoy ninguna elección es fácil. Tenemos fortalezas en Michoacán el piso electoral del PRD es del 32% y en Guerrero del 30%. En un estado tripartidista cualquiera puede ganar con el tercio mayor. Depende de los candidatos que logremos. ¿En Guerrero no es tripartidista? ¿El PAN ahí está muy en su partido? Guerrero es más bipartidista, tiene razón. En Guerrero el PAN anda en el 5 o 6%. Espero que concretemos una alianza multipartidaria en Guerrero. Pero en ambos estados me surge una preocupación. Creo que ni Michoacán ni Guerrero puede ser gobernado solo por una fuerza política. Quizá estemos, Arnondo, ante un escenario de gobiernos de coalición multipartidarios para enfrentar el reto michoacano y el reto guerrerense. no se diluyen las responsabilidades. Puede ser un riesgo pero es preferible que un conglomerado plural gobierne a que un solo partido enfrente el desastre sin capacidad de superarlo. tú hablaste de medidas radicales ¿no ves en el horizonte un debate sobre el modelo en general del país sobre el modelo político sobre el presidencialismo el regreso del PRI parece que mostró que el modelo está agotado muy rápido no está pensando la clase política en cuestiones de gran aliento? Introduces un elemento de reflexión muy importante yo no veo ni en el gobierno ni en los partidos incluso ni en el mío una reflexión más profunda porque estamos en la vorágine de qué ha fallado del modelo democrático mexicano lo que sí veo es que hay un deterioro paulatino de la democracia mexicana de sus actores de los partidos del gobierno de los medios de comunicación de los grupos de interés y creo que pudiéramos estar en un viraje en 2015 que nos obligue después de junio a tener que sentarnos a decir a ver qué está pasando con el sistema democrático mexicano hasta dónde sí hasta dónde no y entrar a una transformación completa hoy no veo esa reflexión en la clase política mexicana si prosperaran o se manejara esto que se está ya asomando de la no participación la abstención activa el voto nulo etc esto podría mandar señales o tú sientes que la clase política diría como muchos dicen esto beneficia al PRI porque tiene sus operadores y los que no votan mira en Chile y en Brasil la presidenta Bachevet en la segunda vuelta fue elegida con el 26% de asistencia de urnas en la segunda vuelta porque en Chile tienen el voto obligatorio que te llevaba un 88% de asistencia de urnas cuando modificaron eso y lo hicieron optativo sin ninguna consecuencia la gente se alejó de las urnas en la primera vuelta participó cerca del 38% 39% en la segunda 26% y ahí está gobernando y ahí está gobernando en Brasil en Brasil pasó una cosa parecida bueno la gran noticia en Francia es que el presidente Hollande con los últimos acontecimientos ha logrado recuperar 10 puntos de popularidad ya pasó del 21% al 31% de aceptación en Francia democracia consolidada y ahí siguen los gobiernos un gobierno de ajuste también un gobierno de ajuste en México una cámara de diputados elegido por el 32% 33% de los electores va a tener la fuerza suficiente es una pregunta el presidente Peña Nieto si cae por abajo del 40% de aceptación va a poder gobernar bueno Calderón llegó con el 36% de los votos y gobernó con un tercio del electorado esto es funcional en el país es una gran pregunta que hay que contestarse bueno seguiríamos platicando de esto te agradezco mucho un enorme gusto venir a Guanajuato tú sabes que mi origen guanajuatense es orgullo hoy me comí unas enjococadas aquí en León sabrosísimas hoy voy a reunir con mis coperos dirigentes municipales de todo el estado de Celaya y confío y déjame de mandar un último mensaje México tiene muchos problemas la democracia mexicana tiene muchas debilidades pero repito el consejo que el presidente de Uruguay José Mojica nos dijo en Guadalajara hace un día hace unos días por encima de todas las dificultades cuiden a México y yo lo escucho muy bien es lo que le digo a los que nos están viendo cuidemos a México por sobre partidos por sobre crisis y por todo lo demás México es lo que tenemos como país entre todos hay que cuidarlo yo creo que en eso podemos coincidir absolutamente Carlos Navarrete dirigente nacional del partido de la revolución democrática y bueno una gente con la que siempre se puede hablar y entrar a los temas a profundidad muchas gracias Carlos Arnoldo enorme gusto saludarte me voy a Celaya a seguir trabajando sigue en la gira y nosotros nos quedamos aquí en la revista de la una después de la pausa